¿Cuál es la canción Bambam? ¿Cuál es la canción Bambam? Entonces, yo creo que esas dos cosillas del videoclip. Pues bueno, con Elite Studio, una experiencia genial, porque básicamente mi hermana es la directora de Elite Studio. Entonces, la verdad que fue una experiencia genial, porque mi hermana es la que ha coreografiado el videoclip. También participó como bailarina, y bueno, su novio, que es Miguel Ángel, que también es el director de la escuela, pues también estuvo de productor del videoclip. Entonces, yo me sentí muy cómoda, porque estaba en familia, claro. En familia todo es mejor. Pues, no sé, Popstar para mí fue un punto de inflexión en mi vida. A partir de ahí, pues ya me surgieron cositas más importantes. El grupo que estuve de Magnolia, luego los musicales. Y no sé, fue un cambio, un cambio en mi vida. Y bueno, me hubiera gustado estar más tiempo y poder interpretar más canciones y más temas. Pero bueno, el tiempo es el que estuve y yo creo que fue positivo. Porque de ahí empezaron ya a salir más cositas. Así que nada, yo veo siempre el lado positivo. El videoclip es que, bueno, Javi Mota es un gran amigo mío. Es un pedazo de artista, entonces cada vez que hace cualquier cosita, pues cuenta conmigo. Me ofreció la coreógrafa del videoclip de boca a boca. Y yo le dije que sí, porque claro, en este mundillo hay que ayudárselo uno al otro. Y yo la verdad que lo aprecio un montón. Y me dijo, venga, vente a grabar el videoclip. Y enseguida monté la coreografía, ensayamos con una amiga bailarina también profesional. Y lo grabamos allí en su tierra, en Motril. Y muy bien, vamos. Yo creo que salió el resultado bastante bueno. Y de hecho ahora estamos con la promoción también de sus temas y eso. Muy bien. Una experiencia genial porque es que Alma Costa es una amiga mía también. Es una gran amiga. Entonces, pues, ella en cuanto me pide algo, yo sé, vamos, yo estoy dispuesta a ayudarle. Y ella también a mí. Porque, por ejemplo, el tema Bambam surgió gracias a ella. En realidad ella fue la que, yo tenía la base musical. Pero ella fue como la iniciadora del tema. Y ahí lo fue siguiendo. Y al final, pues, se terminó en el resultado. Y la verdad que muy bien. Lo mismo, me propuso hacer la coreografía de Ay Mama. Hicimos la coreografía, juntamos a las bailarinas y muy bien. Allí nos fuimos. A Sevilla, allí a grabarlo. Y genial, genial. Mis conciertos van a tener espectáculo garantizado. Porque a mí me gusta mucho la puesta en escena. Y seguro que va a haber mucha coreografía, mucho baile. La puesta en escena va a estar muy guay. Así que los conciertos yo creo que va a merecer la pena ir a verlos. Así que nada, ya si queréis venir a ver a Dayalby, ya sabéis. Esa gala fue maravillosa porque, bueno, yo grabé esta canción Caramelo. Halawi con Marzo Mangui. Había montado la coreografía y eso para hacer, bueno, actuaciones, ¿no? Y ellos, Sergio Martín, que era el producto de esta canción, lo envió a TV1 para la gala de Selección de Eurovision. Yo ni lo sabía. Resulta que nos seleccionaron entre los 10 de España. Entonces, imagínate. Yo de grabar un videoclip y que pensaba que iba a hacer una actuación por aquí, por mi tierra, pues de salir a una gala de TV1, pues fue increíble. Allí, bueno, estuve allí con todos los que estaban actuando. Bueno, de hecho, ese año ganó Chiquichiqui, que estuve actuando en el escenario. Y fue una experiencia fantástica. Y también mi hermana estaba, era una de las bailarinas. Y, vamos, ella acababa de salir de fama en ese momento. Y la verdad que fue genial. Una experiencia fantástica. Porque, vamos, no nos la esperábamos ninguno. Fue enviar el tema, nos seleccionaron para la gala y nos quedamos un poco, pero nos han seleccionado entre los 10 de España. No nos lo creíamos, pero sin enchufe ni nada. Estábamos un poco que, y finalmente así surgió. Y, pues, una experiencia muy positiva. Mira, la experiencia para mí fue un gran aprendizaje. Porque yo, claro, yo de actriz no había estudiado arte dramático, no había hecho de actriz nunca. Y Nacho, pues, me dio la oportunidad, pues, me dio la oportunidad de hacer de actriz. Hice el casting, una vez que había entrado ya en la compañía como bailarina, hice el casting para actriz y me seleccionaron. Entonces, pues, ya ahí fue un aprendizaje. Ahí el día a día, aprendiendo el personaje y muy bien. Porque gracias a Nacho, pues, me formé como actriz. Vamos, de hecho, he estado casi 7 años de actriz. Y para mí un aprendizaje. Y muy bonito el teatro. Porque que todos los días salgas a actuar y te aplaudan, ¿verdad? Un trabajo en el que te aplauden todos los días, eso no pasa en todos los trabajos. Así que una experiencia maravillosa. Y, de hecho, me gustaría volver algún día a un musical. Pero, bueno, no sé si... O sea, musicales en plan, musicales grandes, musicales. Como puede ser el musical de O no me puedo levantar que estuve. O el musical de A. Así que nada, ahí queda. Mi nombre es Dai Alviz. Dai es un nombre japonés, ¿vale? Y Alviz es mi segundo apellido. Entonces, me podéis encontrar en Instagram. Dai-alvizmusic con V, ¿vale? Que todo el mundo me pregunta con V, con V, ¿vale? Y por ahora estoy solo en Instagram. Ya creo que para el siguiente año ya intentaré Twitter, Facebook, etc. Eso me lo propongo para el próximo año. Pues cumplido. Por ejemplo, lo único que he cumplido es sacar mi single. Mi nuevo single. Y el que me gustaría cumplir, pues el año que viene, ya en enero, que ya tengo un tema que lo tengo ahí, que lo quiero grabar ya. Grabarlo en enero y grabar el videoclip. Y seguir, pues con todo este tema de la canción, del single, de la promoción y con mis proyectillos que llevo para adelante. Poder seguir en el mundo artístico, porque es lo que más me gusta, claro. En varias vertientes tengo las canciones que estoy componiendo, la nuevo single que quiero grabar en enero. Luego seguir con el coro gospel en el que estoy, que son gente maravillosa. Y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo estando dentro de un coro. Y bueno, son estupendos. Seguir con mis proyectillos con el gospel y con la compañía que estoy de Dani Cantos también, que hacemos versiones de los años 80-90, hacemos también espectáculos de Disney y eso. Y seguir un poco por ese camino para poder seguir haciendo escenario, claro. Si nos lo permite esta situación en la que estamos, porque ahora parece que se está complicando otra vez. Pero espero que el año que viene, pues sea bueno también para el mundo artístico, como ha sido el final de este año, que la verdad que ha sido bastante bueno. Un saludo para Guau, Miau y más. ¡Adiós! ¡Adiós!